El bosque de los bosques Habitaba una criatura Cuyo apabullante sonido Recordaba cada noche su dominio Sobre todas las criaturas Que en el bosque habitaban Esa misteriosa criatura Recorría sus dominios Con imperturbable solemnidad Recordando por donde pasaba Su poder Día y noche Administraba voluntad El inevitable ciclo de la vida Y esa criatura Era conocida por todos como El lobo feroz ¿Feroz? ¿Yo? ¿Por qué feroz? ¿Pero qué pasa? ¿Que tú no comes o qué? ¿Y era conocido como El lobo? ¿No? Gracias por ver el video.